hola hola cómo estamos bienvenidos nuevamente a tu canal silvia blogs les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes los que van pasando por primera vez si no me conoces mi nombre es silvia bienvenido bienvenida este hoy les estaré grabando un blog más acerca de lo que me ha hecho llegado de temo bueno primeramente déjenme les deseo feliz día del amor y de la amistad yo sé que para mañana pues ya pasó ya ya ver ha de haber pasado el amor y la amistad pero igual atrasadito pero igual de sincero les mando un abrazo súper grande donde quiera que se encuentren donde quiera que esté bueno mi gente este aquí les estaré mostrando esto fue lo que me han llegado a mí hoy a 14 de febrero fíjense me llegó el día del amor y la amistad este esto me llega cada mes por cierto mi gente aquí les estaré dejando aquí abajito les estaré dejando el enlace para que descargues la aplicación de temo también dice que si descargas la aplicación de temo o tendrás un paquete de cupones de 100 a través del enlace también te voy a dejar mi código como te comenté al final al finalizar la compra para obtener un 30% de descuento adicional para nuevos usuarios que descarguen la aplicación envío gratis devoluciones gratis after pay y pagos seguros en temo los mismos productos más baratos aquí en temo te estaré dejando todo toda la información aquí abajito el enlace el link para que entres directamente a la aplicación y bueno mi gente ahora sí vámonos a abrir este paquetito son tres cosas que me han enviado saben que también tiene su chiste si tú haces el vídeo tarde te dan menos menos perros o sea menos dinero entonces yo hice el vídeo tarde y la verdad me dieron menos pero bueno pues aquí estoy vamos a abrir estas cositas que aquí me han llegado miren así vienen que son dos o tres es algo es poquito es poquito esta vez como les comento esta vez califique para poquito mire vamos a abrir el primero y digo el primero gente porque es un vestido que yo quería pero lo quería negro y desgraciadamente no había negro entonces dije no después lo vuelvo a agarrar entonces agarrar el rojo vamos a ver wow creo que los revisaron en la paz pues si los revisaron porque viene el paquete suelto oh my god miren lo sacaron de la bolsa y aquí a mí me llegó como vienen de china por allá los abrieron para ver qué eran en la frontera me imagino bueno vamos a guardar este paquetito porque es muy útil ok vamos a ver qué fue que fue que fue de mi vestido miren es un vestido rojo y está súper y de enfrente es así me voy a tapar la cara voy a estar tapando mi cara es stretch yo soy una talla mediana y lo encargué el mediano perfecto mira porque si acaso me llega a quedar un poquito más apretadito la tela es estrechable si me gusta la tela mira te voy a enseñar la tela como es es mira desde esta tela el vestido es rojo nada más que con la luz no sé cómo se alcanza a ver pero es estrechable es rojo me gusta cómo viene aquí enfrente mira esto trae como un tipo blue como un tipo disculpa mis uñas y esa me despintaron es como un tipo como te digo a ver deja ver la luz y no tiene mucha ok estábamos en esta parte me encanta porque es como un tipo que trae que se pega a tu piel se adhiere no se cae no se resbala no se baja entonces está precioso el la parte de los tirantes también la trae mira hasta acá llega desde los tirantes hasta acá entonces me encanta también porque es un tirante ancho si te quieres poner bra te pones y no no mira está muy padre y si me encantado me encantó mira la telita que trae aquí enfrente como les mostré perfecta la verdad pues que te digo si depende es que ya depende el cuerpo de uno como lo haga tú el vestido no te hace a ti tú haces al vestido mi gente entonces este tampoco no nos va a quedar como la modelo que está ahí verdad pero bueno mira me ha encantado es largo es largo 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 de esta manera pero lo que más me gustó es el detalle la espalda está abierta toda la espalda está abierta como hasta la parte de la cintura baja y ahí es donde cae el moño yo te estaré poniendo la foto de este vestido en la modelo porque yo no sé si yo me vaya a poner este vestido y si me quede todavía vamos a ver la verdad si me ha encantado me ha gustado bastante mi gente si le doy si lo en 9 la verdad si le doy un 9 me gustó la tela me gustó el color me gustó el corte del vestido me gustó el moño que trae atrás está precioso está muy bonito la verdad se ve muy elegante así como de noche con unas hermosas zapatillas son los arietos muy padres y todo bueno mi gente vámonos con el número 2 vamos con el número 2 qué va a hacer qué va a hacer a ver díganme déjenles platico mientras un poquito miren eso también la abrieron si ven o sea la sacaron de las bolsas no sé por qué pues sí para revisarla oh my god esta es una blusa que yo quería también disculpen me voy a andar ya todo ahí está mi cama y ahí la viento oh wow esta es una blusa que yo tenía ganas de comprarla pero oigan esta sí no sé cómo va miren la tela o es así como de acá cae como el cuello así híjole pues a mí no me va a quedar muy bien porque pues yo no tengo tantas niñas yo ando pobre de esa área bueno pues de esa y de todo pero bueno o mira está padre es así te la pones te cae como esto aquí así y miren la tela para estar rica y miren imitación imitación mi gente miren se ve muy padre muy bonita está ya está ya mediana también me gusta porque a pesar de todo se siente ligerita a mí no me gustan las blusas o la ropa muy pesada no me desespera mucho entonces esta está perfecta mira es una tela muy suave muy suave muy suavecita el diseño que trae mira pues qué crees chica voy a andar bien qué bonita me encanta me encanta esas cadenitas que trae guau dijo mi hijo al like vamos a ver cómo se nos ve puesta igual yo le estaré dejando el foto de la modelo aquí al lado o aquí a la derecha o a la izquierda depende como te digo voy a tratar de medirme la saber cómo se me ven si es que me quedan también está a él me encantado mi gente pues vámonos con el número 3 y vámonos con el número 3 y yo me equivoqué no eran tres sino cuatro ok miren este yo lo miraba yo lo miraba y en instagram lo miraba también que lo estaban pasando entonces dije ok voy a ver y aquí lo tengo en mis manos acaba de llegar me vamos a ver ojalá que funcione es para darte masajes en tu carita y vamos a abrirlo de vamos a abrirlo aquí está así viene de esta manera miren muy padre muy bonito en su caja una caja gruesa venía en su bolsa pero yo lo saqué para no hacer tanto ruido o miren nada más esta belleza como guau bueno ya regresé me interrumpieron como les estaba diciendo miren nada más esta hermosa belleza está preciosa viene con sus las tiquitos puesto aquí enfrente por protector protección y miren aquí 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 donde ustedes miran esta parte aquí es donde se carga vamos a ver traerá zoom vamos a ver traerá su cargador porque estoy viendo que se carga pero no sé o si miren aquí viene con su cargador y su trapito para limpiarlo su pañito para limpiarlo su cargador y esto adiós como se abre miren de esta manera aquí vamos a cargarlo disculpenme esta papadita pero estoy engordando mi gente y aquí oigan si se nota bueno bueno pues para eso lo quiero para dar masajes acá miren aquí se conecta imagino que aquí ya aprende aquí ya lo aprenderías pero pues ahorita está muerto mi gente y pues aquí trae su pañito para limpiarlo perfecto y me ha encantado este también me ha encantado a ver vamos a dar como le vamos a dar los masajes gente que no sé será así así voy a tener que investigar oh mira para esto pero esto si me va a gustar a ver para aquí perfecto se siente muy rico se siente muy 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 resbala súper bien las curvas duras que tiene me ha gustado bueno ando modelando para para poner las fotos me encantó la verdad me encantó bueno mi gente y por último ahora sí ahora sí ahora sí vamos a por último ya para terminar estos aretitos morados que me han encantado de flor porque ya viene el veranito bueno no todavía verdad pero ya casi igual a mí me encantan los accesorios estos que traigo los traje de méxico desde un creo que fue en fue en aranda desde aranda hasta el año pasado los traigo y miren estos que bellos yo te estaré dejando los precios de cada uno y si no encuentro los precios porque varía depende 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 el descuento que esté en ese momento entonces te estaré dejando el número de haidi para que vayas y agarres los mismos productos que yo y también te estaré dejando el código para si te gusta cada uno de los productos de las cositas que yo he estado enseñando demostrándose pues te van a dar los mismos productos que yo si descargas la aplicación con mi link y si usas mi código de descuento para los primeros usuarios que la descarguen ok no puedo mi gente no puedo quitarla a ver vamos a ver vamos a ver ahorita mira es que viene agarrada con el otro a ver oh my god cómo es esto ya venían ok 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 miren nada más hay gente no puedo venía ah ya la tapita detrás trae la parte de estas cadenitas colgando entonces vas a agarrar las flores la mariposita y lo que vas a hacer es ponerla de esta manera en él en la tapita detrás pero como que viene muy cerrada gente espérame tantito ok de esta manera pues si se batalla y aparte tiene un colgajito aquí abajo en la mariposita mira no más que se volteó yo no sé si es ahí y la parte de atrás es la que trae la cadenita y ya te quedaría la mariposita así a ver vamos a ver se me cayó el otro pero pues vamos a intentar con este a ver si puedo meterlo miren de esta manera agarramos la mariposa la ponemos oh wow ay se ven bien bonitos mi gente oh i love it me gustó y ya este es el que yo traía pero si me gusta más como que como que me gusta más este bueno mi gente pues esto ha sido todo por este blog este ha sido todo por este video este muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por darme este tiempo de ese tiempo para mí es olvídate para mí es bastante porque tú puedes estar haciendo otras cosas y decidiste centrar a este video y de la play y apoyarme de verdad muchas gracias de verdad te mando un besote bien grande a la distancia y me río porque me confundí quería hacer esto y agárralo pero tú no estás mandando besos entonces este ya de verdad muchísimas gracias de verdad y como les digo les estaré dejando los enlaces les estaré dejando el código para que descargas la aplicación para que tengas un paquete de descuento hasta de 100 dólares a través del enlace de mi enlace que te voy a estar dejando y por cierto dice que compras cientos de artículos por menos de 5 dólares y eso sí es cierto compras cientos de artículos por menos de 5 dólares con los cupones que a veces las personitas como yo que te voy a dejar este dejamos me ha tocado agarrar los cupones de algunas influencers que lo dejan entonces yo voy a mi página bueno antes de que aplicará para de que me aceptaran como influencer pues es lo que hacía y si me ahorraba bastante entonces pues ahora ya como te digo gracias a dios ya estoy todo formando parte de ellos de temo entonces este aquí te estoy dejando ahora yo ese código que antes a mí me servía de otras personitas para agarrar un descuento pero recuerda solo descarga aplicaciones personas que descarguen por primera vez su aplicación de temo tú usas si tú ya la tienes y usas el código si te estarán dando hasta tal vez un 30% pero si tú eres la primera vez y lo descargas te dan hasta un 50% si bueno mi gente entonces siendo así muchísimas gracias bendiciones para todos y nos miramos en un próximo vlog chao chao feliz día del amor y de la amistad tal vez lo ponga ahorita o tal vez lo ponga mañana 15 si alcanzo a editarlo ahorita ahorita son las 8.13 que no creo que lo vaya a poner chau chao